agachate me vas a decir que con la F tal, ¿no? ¿es con la F? eh no dejes los cadáveres a la vista ¿quién está cubriendo el norte? aquí no lo podrán ver entendido, abriremos bien los ojos por lo menos y el último se acabó gracias, Vajek te dije que a esos Naked Jadets les da igual todo no puedo creer su osadía una lástima ven, sube te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa todos los problemas de Siwa están aquí yo intento ayudar a todos pero es demasiado entonces dices que no tienes el poder de un dios pero el problema real es ese hombre Medunamun antes de que llegara había esperanza la verdad es que su muerte sería pronto se supo todo en realidad temo por la seguridad de tu familia sacerdote la trasladaré a una zona más segura ese es el hombre al que te enfrentas ok lo encontraré y lo mataré Medunamun es más fuerte de lo que aparenta y lo protegen los mejores soldados eso me da igual morirás debes reforzarte si quieres matar a ese larguerucho para empezar tu armadura la puedo hacer yo las armas son otro tema los soldados se lo han llevado todo voy a hablar con el herrero si Benipe podría fabricarte algo o Senu buscar lo que necesitas ¿Senu? ¿Senu está viva? mira quien viene si es Senu y en gran forma Rabia la ha cuidado bien bendita sea la gente necesita tu ayuda Payek y te devolverán el favor entiendo vale a ver ¿Señor? 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 El manantial de la Cueva de Amanay, la conozco. El manantial de la Cueva de Amanay, la conozco. El manantial de la Cueva de Amanay, la conozco. El manantial de la Cueva de Amanay, la conozco. El manantial de la Cueva de Amanay. Un segundo. 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 La tengo que matar. De la cara. Otro Amomir. Vale, tengo que tirar por aquí. Vale, vale, vale. Vale, creo que voy a optar por venir por aquí. Voy a optar por venir por aquí. Vale. 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 ¿Ha habido suerte? No, aún no. Me ocuparé de ti. Ya lo creo. Vigilame las espaldas. De momento no. Pulsa un botón. Ahora va lento. Y no sé qué botón ha sido, tío. ¿Qué tenemos aquí? No. Te voy a matar. ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡Ay! 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 Me voy. No quiero saber nada. Vale. No quiero saber nada. Vamos, vamos, voy a saquear hasta la última moneda. No quiero saber nada. No quiero saber nada. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Pero sospechoso. Yo no vendría a un seto que silba. Yo no iría a un seto que silba. No quiero saber nada. No quiero saber nada. ¿Eso quién lo ha dicho? Un momento. No quiero saber nada. 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 No quiero saber nada.